Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ilustrar un caso de mínimos cuadrados totales donde haya cinco señales implicadas. Primero, generaremos los datos, comprobaremos luego que el mínimos cuadrados con pseudoinversa da sesgado y luego haremos mínimos cuadrados totales con los datos organizados, digamos, una muestra, una fila. En un segundo vídeo haremos algunas observaciones sobre que, bueno, pues si los datos en vez de estar una muestra o una fila, pues están en columna, pues habrá que hacer el código igual pero transponiendo todo y también veremos qué pasa si me equivoco en el escalado del ruido. O sea que en este vídeo vamos a hacerlo para lucirme con todo tal y como la teoría espera y el batacazo nos lo daremos en el siguiente vídeo si hago las cosas de forma diferente a lo que la teoría espera. Primero vamos a generar los datos, ¿vale? Esta parte realmente nunca será accesible al analista de datos, al ingeniero. Los datos vendrán de un experimento. Entonces nuestro modelo real, interno, desconocido, va a haber dos variables, I1 y I2, que sean función de estas tres mínimos cuadrados totales, que es un poco sinónimo de análisis por componentes principales, si el escalado es el adecuado. Buscará relaciones entre estas cinco variables, pero es un poco totales, no hay entradas y salidas, es un vector de cinco cosas. Pero nosotros que somos Dios sabemos que el mecanismo que ha generado los datos de verdad es este de aquí. He puesto los datos en fila, de modo que si edito y pongo los números, pues todas las dimensiones de las matrices cuadran. Esto sería lo que me genera una muestra, pero claro, pues si tengo N mayúscula muestras, este sería el código que realmente ha generado los datos, desconocido para mí en la fase de identificación. Yo voy a generar un X limpia, 90.000 datos por tres, con datos casi infinitos. Cuando en vez de 90.000 datos tenga 35, entonces vendrán los problemas. Pero en fin, pues yo genero esta X limpia de 90.000 por tres. Estos tienen cada columna, digamos, desviación típica 1. Y yo, bueno, pues como estas son unidades físicas que no tienen por qué tener desviación típica 1, pues la primera variable X1 tiene desviación típica 25, la segunda 1,7 y la tercera 18. Bueno, pues estas son las tres desviaciones típicas de las señales de entrada. El vector de parámetros theta limpio perfecto que ha generado los datos es este de aquí, esta matriz 3 por 2. De modo que esta ecuación la programo aquí en esta línea en MATLAB. Pues ya tengo los datos limpios generados. Y limpia y X limpia realmente son inaccesibles para mí. Esa es la suposición del total list squares. De modo que la totalidad de los datos estarán corrompidos por ruidos de cierta desviación típica, en concreto pues X1 desviación típica 6, X2 0,4 y 5 en X3 y 1 pues 0,5 y 2 7,5. Bueno, pues estas son las desviaciones típicas que corrompen a mis datos. Que bueno, pues que las pongo como una matriz diagonal porque así a la X limpia yo le sumo un randene del mismo tamaño que X limpia 90.000 por 3 y lo que ocurre es que bueno, este randene me da la desviación típica 1 y yo multiplico cada columna por la desviación típica que corresponde a cada una de las variables X y del mismo modo pues yo ahí limpia que es de 90.000 por 2. Pues yo le sumo un random que randene es de desviación típica 1 y al multiplicarlo por estas desviaciones puestas ahí en esta diagonal se le suma este ruido de medida. Entonces con esto hemos generado los datos sucios y solamente X y es lo que va a ser accesible para mí. Y realmente aunque yo sepa qué es entrada y qué es salida, he generado los datos yo, pues realmente nuestro análisis de mínimos cuadros totales simplemente va a meter X y Y en un vector de 5 cosas y va a intentar encontrar modelos que relacionen la totalidad de esas variables siendo agnóstico sobre qué es entrada y qué es salida. Como digo aquí, pues en la vida real ni los datos tendrán distribución normal, ni el ruido de medida será también de distribución normal con desviación típica conocida, ni tendré casi 100.000 datos. Entonces aquí nos vamos a lucir, van a salir unos resultados. ¡Bravo! Tal que bien funciona todo, pero la vida real es otra cosa diferente a lo que estamos aquí viendo para ilustrar una teoría. Si yo hiciera los mínimos cuadrados normales de toda la vida, pensando que hay este modelo y que X es un input y que Y es una salida, la pseudo inversa de X por Y me daría el estimado de mínimos cuadrados de este tecta y da esto de aquí, que es sesgado. Cuando digo que es sesgado, es porque no da igual que te está limpio, pero podríamos pensar que es un poco por haber tenido mala suerte, pero si repito, vuelvo a hacer control enter y ejecuto este trozo y sigue dando desviado. 464, 463, no sé. Podéis comprobar que nunca da al otro lado del parámetro correcto, o sea, tengo 90.000 datos, ¿vale? O sea, si el estimado fuera no sesgado, tendría que haber sacado con 90.000 datos algo muy parecido a tetalimpio, excepto el cuarto, quinto decimal. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque si X tiene ruido, la teoría me dice que, aunque el modelo de verdad un poco sea este de aquí, pues claro, al hacerse más ancho el X por el ruido, pues un poco la nube de datos, en vez de agolparse más o menos en esta recta, se me agolpa más o menos en un rectángulo. Y los mínimos cuadrados me dan algo más cercano a la diagonal, digamos, de ese rectángulo, que al modelo auténtico. Las cuestiones formales de analizar todo esto como Dios manda no son objetivos de este vídeo. La cuestión es que, bueno, pues que con 90.000 datos me da una cosa que no. 4,6 en vez de 5, 9,5 en vez de 10, 2,8 en vez de 3, etc. Esto da sesgado. Claro, lo que no da sesgado son los mínimos cuadrados totales cuando yo escalo todos los datos a la misma varianza del ruido de medida aditivo. Entonces, aquí empieza un poco el código del análisis de datos. Formo las matrices diagonales, un poco para escalar cada uno de los datos, de modo que el ruido de medida tenga desviación típica unidad. Si yo tengo una cosa con un ruido de medida de desviación típica 2 y divido esa variable por 2, pues entonces tiene ruido de medida de desviación típica unidad. De manera que, al multiplicar por la inversa de esas desviaciones típicas, pues entonces estos datos xesc y esc ya están escalados para que todos tengan el mismo ruido de medida. Parece fácil, pero en la vida real lo difícil es saber cuánto valen estas desviaciones típicas. Pueden ser de hojas de características de sensor, pero en fin, a veces hay que echar la imaginación. ¿Vale? Entonces, claro, yo aquí estoy volviendo a construir las mismas matrices que he usado para generar los datos porque conozco esas desviaciones típicas, porque estoy simplemente luciéndome para ver que la teoría es correcta si se cumplen sus suposiciones. Pero yo digo que montar estas matrices de desviaciones típicas así, cuando me dan una serie de datos experimental, pues puede requerir un poco de imaginación por parte del ingeniero. Pero aquí no estamos en la vida real y me vienen del cielo los valores exactos de esa desviación típica y encima tengo 90.000 muestras. Bueno, pues aquí tengo este x escalado, este y escalado y los datos para mínimos cuadrados totales, pues se monta en una matriz enorme de datos que es de 90.000 por 5. Si los datos no tuvieran media cero, tendrías que restarle su media, o sea, la suma dividido por n. Claro, realmente aquí ya he generado 90.000 muestras con RAND N, o sea que esto realmente tiene media cero, pero bueno, lo pongo en el código porque es importante en general. ¿Vale? Hay que restar la media y trabajar en incrementales para que todo esto de los modelos lineales tenga el sentido adecuado. Bueno, pues entonces ya mínimos cuadrados totales, una vez está todo escalado al mismo ruido de medida como hemos escalado aquí, pues ya es simplemente SVD dividiendo por la raíz cuadrada de número de muestras menos 1, y bueno, pues al dividir por esta raíz cuadrada la matriz S tendrá unidades de desviación típica. Pero bueno, vamos, como es multiplicar los datos o no por una constante, lo que son los modelos, y van a ser los mismos, dividido o no dividido por esta raíz cuadrada. Pero en fin, pues lo pongo así, que es como le gustan los estadísticos, y ya tengo el SVD, ha tardado una centésima de segundo con 90.000 datos, o sea que el SVD es rápido, por eso se gasta, digamos, en Big Data. Y si miro ahora que me ha dado la diagonal de S, pues esto es la desviación típica de los componentes principales, que como hemos escalado a que todo tenga ruido 1, pues entonces, oh milagro, aquí veo dos numeritos muy cercanos a 1, y luego pues tres numeritos mucho más grandes que 1, bueno, lo de mucho es un decir, pero en fin, claro, está todo preparado, entonces yo tengo como el ruido 1, que me corrompe por todas partes, y luego pues otra cosa de desviación típica 4, y ruido de 1, o algo así, bueno, entonces, pues la teoría me dice que si mis datos han sido generados por un modelo lineal corrompido por ruido de varianza 1 en todas las señales, yo debería ver un número de valores singulares cercano a 1, igual al número de ecuaciones de ese modelo lineal, que eran, claro, dos ecuaciones, y obtenía dos variables de salida a partir de tres inputs, y eso es un modelo lineal de dos ecuaciones, entonces, oh, qué bonito, pues aquí salen dos unos, y por tanto, mirando adecuadamente alguna de las matrices del SVD, u o v, ahora lo veremos, obtendremos el estimado detecta de mínimos cuadrados totales no sesgado. Hay que mirar, en estos mínimos cuadrados totales, el u o el v, el que salga cuadrado, este 5 por 5 son las combinaciones de las cinco variables que me dan los componentes principales. Entonces, pues, lo que son los cambios de variable están en este v de 5 por 5, y el modelo está asociado a las dos últimas columnas de v, que son aquellas cosas que, claro, que si yo creo que el ruido es 1, pues las cosas con varianza 1, pues son precisamente cosas que, según el modelo limpio, deberían dar 0, y al estar corrompidas por ruido de varianza 1, pues dan 1. Entonces, pues ya digo, todo cuadra con lo que predice la teoría, porque está preparado, y el modelo escalado, pues son las dos últimas columnas de v, de modo que lo que ha encontrado el SVD es que esto de aquí, que es, digamos, de no sé cuántas muestras por 5, multiplicado por este modelo escalado, 5 por 2, pues hay eso, dos combinaciones lineales de estas cinco variables, que dan aproximadamente igual a 0, salvo el ruido ese blanco aditivo de medida de varianza 1 al que habíamos escalado. Bueno, pues este es el modelo en variables escaladas, y lo que ocurre es que, bueno, pues ahora, como y escalada era la y dividiendo por la desviación típica y la x escalada también, bueno, pues entonces si esta división por la desviación típica la paso a dividir por las desviaciones típicas de y1 y 2, cada fila correspondiente a ellas, y las desviaciones típicas de x, cada fila de este modelo, pues entonces tendré el modelo en unidades no escaladas, o sea, deshago el cambio variable y ya está. Estas son las tres filas que se refieren a las tres variables x, estas son las dos filas que se refieren a las dos variables y, esto de aquí divide cada fila por la desviación típica de cada una de las variables x e y, aquí lo tengo, el resultado de dividir cada fila por lo que le corresponda, y si ahora quiero despejar y, bueno, pues para despejar y tengo que entender el modelo como esta ecuación donde pues el trozo de modelo escalado que multiplica al y las dos primeras filas serán m1 y las tres últimas serán m2, con lo cual paso lo que multiplica x al otro lado y si ahora multiplico por la inversa de m1, esto será mi estimado por mínimos cuadrados del tecta. Pues vamos a hacerlo en MATLAB. A m1 realmente le he llamado mod i y a m2 le he llamado mod x. Una vez deshecho el cambio de variable este del escalado, bueno, pues ese mod x por la inversa de mod i cambiado de signo, pues obtengo un teta estimado por total least squares que, como veis, pues es igual hasta la tercera cifra significativa más o menos al tecta limpio y este ya es no sesgado. O sea, si repito, pues dan cosas por arriba, por debajo un poco del tecta limpio y si tuviera mil millones de datos daría exactamente igual al tecta limpio. Entonces, pues esto es el resultado de los mínimos cuadrados totales, con lo cual vamos a concluir resumiendo. En este vídeo hemos generado unos datos siguiendo este modelo y luego hemos añadido un ruido de medida aditivo de una cierta desviación típica a todas las variables. Si nosotros no conocemos el mecanismo que ha generado los datos, pero sí la desviación típica del ruido, los mínimos cuadrados normales están sesgados, pero los mínimos cuadrados totales, escalando para que todo tenga ruido 1 y formando una matriz de 5 columnas, pues el SVD recupera efectivamente dos valores singulares mínimos de valor 1, que nos indican que en estas 5 variables hay 2 ecuaciones que las relacionan entre sí. El modelo es estas 2 ecuaciones que me relacionan estas 5 variables escaladas y ya lo que yo quiera despejar, lo que sea input u output, le da igual a lo que es el algoritmo TLS. Como yo soy Dios y sabía que lo que había generado los datos era despejar Y, pues yo compruebo todo lo bonito que da despejando Y haciendo esta operación con el trozo adecuado de las matrices. Una vez deshecho el cambio del escalado dividiendo estas columnas por la desviación típica. El resultado final, pues es un theta estimado, no sesgado, igual a theta limpio. Aunque ya digo, el quid de la cuestión es que los datos estaban efectivamente generados por un modelo limpio lineal contaminado por un ruido aditivo de distribución normal de varianza o desviación típica conocida. Y eso es lo que a lo mejor en aplicaciones reales no estoy tan seguro de lo que ocurra. Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.